Voy a resolver este ejercicio en el que aparece una operación combinada con números enteros. Hay productos, divisiones, restas y sumas. Antes de empezar, es importante que repita, como digo siempre en clase, que debemos ser muy ordenados cuando realizamos una operación combinada con números de cualquiera que sea su índole, ya sean enteros, reales o lo que sea, aunque sean números muy sencillos, porque nos podemos hacer fácilmente un lío si queremos ir demasiado rápido o bien no anotamos las operaciones auxiliares. Entonces, ahí a la derecha, a la derecha de esa raya vertical que pongo aquí, voy a ir poniendo las operaciones auxiliares sin borrarlas porque así las puedo repasar. En caso de que dude de que algún paso que haya hecho aquí a la izquierda, donde voy a poner en vertical toda la secuencia de pasos principales, en caso de que dude de que alguno de ellos esté mal, pues puedo ir a las operaciones auxiliares a revisar lo que he hecho. Ya sabemos que si hay operaciones entre paréntesis, primero hay que hacer estas operaciones. Estas operaciones, los paréntesis, voy a hacerlo, bueno, 12 menos 11 es 1, ¿bien? Entonces ya puedo poner aquí en lugar de 12 menos 11 el 1, 1. Como todavía no estoy multiplicando por 6, anoto que multiplico por 6, bueno, pues anoto todo lo demás, no quiero ir a prisa porque no quiero que os hagáis un lío. Una vez hecho esto, ahora toca el turno de las multiplicaciones o las divisiones y luego, al final, el de las sumas y las restas. ¿En qué orden? Pues de izquierda a derecha. ¿Vale? Bien, pues a ver, tenemos 7 por 3, ahí, 7 por 3 es 21. Una. Anotamos aquí el 1 menos, que no operamos todavía, menos 21 más. Antes de hacer esa multiplicación de 7 por 2, vamos a hacer la división, porque está primero, de izquierda a derecha, de 14 entre 7. 14 dividido entre 7 es 2, entonces ponemos aquí el 2, que tenemos que multiplicar por ese otro 2. Bien, y más, 6 por 1 es 6, no hace falta hacer ninguna operación auxiliar y seguimos. Otro paso principal más. Vamos a hacer ahora el producto 2 por 2, que es 4, 2 por 2 será 4. Volvemos a escribir todo lo que no hemos operado y continuamos. Ahora, de izquierda a derecha, para no liarnos, 1 menos 21, ¿a qué es igual? Bueno, 1 menos 21. Fijémonos que en esta resta, el sustraendo es mayor que el minuendo. Entonces, cuando hacemos eso, una resta así, nos va a dar un número negativo. Para no liarnos, hacemos primero la resta al revés, y luego hacemos el opuesto de lo que nos dé, que es lo mismo que cambiar el signo del resultado. Es decir, ¿cuánto es menos 21 menos 1? Pues 20. Así que nos da menos 20. Hacemos el opuesto del resultado de 21 menos 1, que es menos 20. Anotamos menos 20 más 4 más 6. Menos 20 más 4. Voy a ampliar un poco el espacio de las operaciones auxiliares. Ahí, menos 20 más 4. Ahora tenemos este número negativo, que es un entero negativo, más este otro positivo. Fijémonos que gana el negativo, porque su cuantía es mayor que el positivo. Entonces, una forma de no liarnos, repito, es escribirlo así. Si queréis, más 4 más menos 20. Esto es lo mismo que restar 4, 20 de 4, 4 menos 20. Y ocurre lo mismo que ha pasado al hacer la resta 1 menos 21. El sustraendo es mayor que el minuendo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la resta al revés, y lo que nos dé, le cambiamos el signo. Hacemos el opuesto, es decir, de 20 menos 4, de la resta al revés. El opuesto de la resta al revés. Porque, repito, el minuendo en esta resta es mayor... Corrijo. El sustraendo es mayor que el minuendo. Bien, 20 menos 4, ¿a qué es igual? A 16. Entonces, con el signo menos delante, es decir, el opuesto de 16, nos da menos 16. Menos 16 más 6. Y otra vez pasa lo mismo. Menos 16 más 6, se puede poner así también. Bien, 6 más menos 16, que es igual a la resta de 6 menos 16. Entonces, es el opuesto de 16 menos 6. Y el opuesto de 16 menos 6... Es menos 10. Y hemos terminado.